Y mientras se acosa a los medios independientes, a sus directivos, la hegemonía comunicacional pareciera ser un hecho en Venezuela. Basta con darle una mirada a la televisión para entender que el que fue un deseo del presidente Hugo Chávez de dominar a los medios de comunicación privados, se ha cumplido. Ha sido un trabajo sostenido de muchos años, donde a través del desprestigio y la violencia simbólica, el gobierno logró quedarse con los espacios más importantes en el espectro comunicacional. Oliver Fernández en Caracas ha preparado este informe que intenta explicar lo que estamos diciendo. Todo comenzó con el cierre de RCTV, donde el gobierno prometió un Canal 2 balanceado, equilibrado y honesto. Hoy convertido en TV, según los expertos, se ve un canal que sirve de panfleto bolivariano, acompañando al canal del Estado venezolana de televisión, donde se obvia la realidad y se crea un país que no existe. Producto de lo que ellos mismos califican como hegemonía comunicacional, producto de la censura y la persecución más cruel contra periodistas y medios nacionales e internacionales. El gobierno venezolano no solo ha presionado a medios y a periodistas para que cambien su línea editorial. Algunos dueños han tenido que vender esos medios, mientras que los canales estatales ceden sus espacios como pequeñas cuotas de poder. Con el mazodando programa televisivo dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, evidencia seguimiento y espionaje a los dirigentes opositores. Patriotas cooperantes son campeones, ellos se meten en todos lados, foto y foto. Un programa basado en la figura de patriotas cooperantes que ha sido utilizado para descalificar a todo aquel que se atreva a disentir. Y se violenta con ellos principios como la privacidad de las comunicaciones, porque es muy común ver cómo se divulgan correos electrónicos privados o conversaciones telefónicas privadas, lo que resulta contrario a la constitución nacional. La ineficiencia gubernamental es proporcional a la presencia en pantalla. Todas las semanas los canales deben paralizar su programación para enlazar su señal a la del canal del Estado. Aún así, no es suficiente para el presidente Maduro, quien demanda más presencia. De allí nace En Contacto con Maduro, un programa de cuatro horas donde el presidente no solo recibe a alguno de sus ministros, sino que al mejor estilo del fallecido presidente Hugo Chávez, despacha desde la televisión. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar abusos, desprecios, racismo? Rajoy es un rol racista. Ah, pero tiene racismo histórico. Según los expertos, el gobierno a través del miedo ha pretendido instaurar un orden nuevo. Hay que violentar a nivel físico o a nivel simbólico. Ellos lo han hecho a nivel simbólico, ¿cómo? Tomando el Estado en primer lugar. Ellos ya se han posesionado de todos los gentes del Estado, al menos el Estado central. Y a través de esa toma de posesión han logrado reducir a cero todos los medios de comunicación nacionales populares. Hay para escoger en este ya calificado por especialistas en materia lingüística como el bombardeo comunicacional. No solo es Diosdado con el mazo o Maduro con su contacto. También esta zurda conducta cayendo y corriendo con el filósofo Pérez Pirela, o el regreso de la hojilla con Mario Silva. Y por si fuera poco, la primera dama venezolana a la que el chavismo prefiere llamar la primera combatiente, Cilia Flores, también se sumerge en el mundo de la televisión con un programa en horario estelar denominado Concilia en Familia. Busca enaltecer la labor de la llamada revolución. Todos estos programas de corte diferentes tienen un punto de encuentro. Esto tiene que ver con dos cosas. Una, distribución de cuotas de poder al interior del chavismo. Y dos, también una segmentación del público de manera tal de poder dirigirse siempre con el mismo lenguaje, un lenguaje acotado, mecánico, que siempre lleva la misma narrativa, guerra económica, etcétera, etcétera. Pero el núcleo del mensaje no cambia. De 21 televisoras que transmiten en el ámbito nacional, 14 son dominadas directamente por el gobierno nacional. La televisión del futuro es digital. Allí también el gobierno lleva a la delantera. En Venezuela el predominio lo tiene el gobierno nacional. Apenas dos televisoras privadas tienen acceso a esta tecnología. No ha habido una discusión pública de las leyes o el marco legal que va a regir la distribución del espectro radioeléctrico cuando se digitalice, por ejemplo. Y esto obviamente da al Estado una posición de dominio, una posición preferencial. A pesar del esfuerzo que continúa realizando el gobierno para mantenerse en el poder a través de los medios de comunicación, la popularidad del régimen de Maduro ha bajado significativamente. La crisis económica, política y social es una realidad que se vive en las calles. NTN24 también forma parte de los medios de comunicación que han sido perseguidos en Venezuela, al punto que su señal fue sacada de las cable operadoras por ser el único canal que transmitió los acontecimientos del pasado 12 de febrero del año 2014, donde se registraron varios asesinatos. Hoy su señal sigue fuera del aire y los ciudadanos sin poder informarse. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias. 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 Gracias.